Esta ha sido muy clara para el Valladolid, que no ataca demasiado, pero cuando se acerca lo hace con peligro. Cuidado con Orellana, que también quiere replicar ahora para el Celta, y va Nolito... ¡Gol! 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 ¡El Celta marca Nolito en este minuto loco que acabamos de vivir! Pudimos celebrar un tanto del Valladolid hace tan solo 15 segundos, pero el balón no entró en la portería de Joel. Lo acabó haciendo en la portería de Jaime, porque firmó un contraataque vertiginoso el conjunto de Luis Enrique. Ese pase de Orellana letal para Nolito, que tan solo tuvo que empujarla. No falló. Ahora el futbolista del Celta la mandó al fondo de la portería. marcó de esta manera el primer tanto del encuentro. ¡Gol! 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 ¡Gol!